Es por eso que el gol es la salsa de fútbol. Caramba, Pichi, eres un genio. Qué suerte que estés ahora en nuestro canal. Muchas gracias, estoy muy contento. Solo una cosa, este canal es en castellano, así que deberías cambiar de idioma. Pero entonces, ¿tú por qué no lo hablas?